Yo no sé por qué me tiran, digan lo que digan y síganme tirando que eso es lo que más me motiva La voz del barrio Vida es una, en cualquier momento te la pueden quitar Vida es una, en cualquier momento te la pueden quitar Es que la debe y la paga y el que nos paga la debe cuando empiezan a notar Que para nosotros el peligro es normal, quien dice que real reconoció tu vida Vida es una, en cualquier momento te la pueden quitar Es que la debe y la paga y el que nos paga la debe cuando empiezan a notar Que para nosotros el peligro es normal, quien dice que real reconoció tu vida Y pum, soy el que les causa un cabum, me dicen el muerte y mírame perro sin ataúd Y tú, queriendo ponerme en la cruz, si por mí fuera el día siguiente ya no vieras la luz Jesús, cuida mis pasos y mi camino, que cada que los topo quieren acabar conmigo Es mejor tenerme de amigo que de enemigo, si se los digo es porque el de arriba sabe y es testigo De lo que digo, sé quienes están conmigo y el que camina con mis enemigos ya no es mi amigo Y se los digo, sé quienes están conmigo y el que camina con mis enemigos ya no es mi amigo Ya no es mi amigo La voz del barrio Y de azul en cualquier momento te la pueden quitar Es que la debe y la paga y el que no paga la debe pa' que empiece a notar Que para nosotros el peligro ya es normal Bien dicen que es real, reconoce otro vida Es una en cualquier momento te la pueden quitar Es que la debe y la paga y el que no paga la debe pa' que empiece a notar Que para nosotros el peligro ya es normal Bien dicen que es real La mala vida se disfruta, la muerte solo es el siguiente paso Acá todo sí, igual mañana puede ser tú el del caso Si no hace caso le pueden llover vergazos Acá también hay de todo riñas y cari y palazos Y si no sabes de mí no desprendo los hijos si no se los cierro putazos Y a mí no me va a venir a contar del barrio si en el barrio siempre la paso Esto lo he aprendido al transcurso del paso En cada victoria, cada aplauso y también en cada puto fracaso Y para culos ya no hay paso, sé muy bien pa' donde paso Y si avanzo es porque yo no tengo descanso Y para culos ya no hay paso, sé muy bien pa' donde paso Y si avanzo es porque yo no tengo descanso Si avanzo es porque yo no tengo descanso Richard Ahumada Gracias por ver el video